Canta el tequiro princesa del río Guayas y el salado porque siempre has cobijado al que ha llegado hasta ti desde el cerrito Santana se contempla tu belleza y se forja la grandeza del querido Guayaquín al verte muy soberana altiva trabajadora te brindo lo que haz de sobra mi amor y mi fredecín tus mujeres que engaladas en malecona rotonda poetas y las alondras te contan mi Guayaquín bueno ya vemos algunos monumentos de aquí el sol está empezando a abrir su ojo en la perla del pacífico en pleno casco comercial de la urbe portreña yo en este momento estoy con Scarlett me recuerda Pazmiño nosotros la veíamos al inicio de nuestro programa con este vestido que caracteriza a la mujer guayaquileña y esos movimientos tan culturales porque realmente el baile la danza es una cultura cuéntanos un poquito de su trayectoria y por qué se inclinó por estos ritmos de Guayaquil bueno desde los tres años practico el arte de la danza y ya a esta edad he alcanzado la profesionalización en diferentes géneros dancísticos pero como cultura del arte considero que es importante que todo artista conozca sus raíces un poco de la cultura su identidad si porque eso es lo que nosotros vamos a transmitir cuando vamos a otros lugares o estamos en encuentros yo me inicié estudiando danzas españolas pero el hecho de poder involucrarme en lo que es el folclore ecuatoriano me permitió conocer todo ese mestizaje cultural que existe en la riqueza de nuestro folclore Scarlett justamente hablando del folclore sabemos que este tipo de bailes este tipo de cultura se ha ido perdiendo con los años justamente en los niños cómo volver a la vida cómo llevarlos a los niños desde las escuelas y para que conozcan un poco más de la identidad del ecuatoriano porque son muchos ritmos aquí en nuestro país como mi misión de docente en los diferentes campos que me desenvuelvo dando clases en universidades en centros culturales en la academia está el incluir dentro del repertorio una pieza de danzas populares ecuatorianas y también lo que es folclore ahora el trabajo que por ejemplo ustedes pudieron presenciar estamos hablando del pasillo ya bailes populares que son producto de un mestizaje y que la sociedad guayaquileña en este caso lo practicaba constantemente en las diferentes reuniones entonces a través de la enseñanza de las coreografías y los pasos básicos logramos que los niños o los jóvenes se vayan involucrando y conozcan en realidad la riqueza de nuestra música y la diversidad de pasos que terminan amándolo bueno nosotros más adelante vamos a seguir viviendo a deleitando a deleitarnos con este baile que caracteriza al guayaquileño y en este momento nos vamos con más información de parte de nuestro compañero abran verduga gracias Scarlett no se vaya no se vaya interesante información que se genera aquí en su televisión pública seguimos festejando a guayaquil y en este momento yo me encuentro con ángel oyola él es tenor y bueno quien nos deleitaba al inicio del programa con este hermoso pasillo bienvenido al espacio de la comunidad bienvenido a ecuador tv muchas gracias muy agradecido por la invitación a usted y lo felicito porque los programas son realmente dignos de recibirlo y aceptarlo como lo muy merecido lo tiene nos compromete mucho con ese comentario bueno nuestra misión es no solo informar sino también formar así es ok bueno vamos a iniciar para que la gente en casa conozca un poco más de su trayectoria cuántos años tiene cantando y por qué se especializó en el pasillo no sé si de pronto hay otro género que también interpreta bueno yo empecé cantando ópera a los 24 años después hice zarzuelas, di conciertos he estado invitado en algunos países hermanos y la música nacional es bella son poemas musicalizados realmente maravillosos con los diferentes ritmos que tenemos aquí entonces ¿cómo no cantar? y en Guayaquil y en Guayaquil y en Guayaquil y estas dos canciones que quizás podamos escucharlas vamos a escucharlas al final las dos son canciones nuevas dedicadas a Guayaquil de un guayaquileño de Luis Medina muy bien cuéntanos un poco más de... usted es guayaquileño primero sí señor ¿de qué zona de Guayaquil es usted? nací en el barrio del astillero donde nació Barcelona y Emelé muy bien soy barcelonista bueno eso era importante precisarlo porque es un poco complicado en el barrio del astillero donde nacen los dos grandes del fútbol se ve como una corbata celeste por Guayaquil no pero yo soy barcelonista y cuéntanos ¿cuáles son las estampas del guayaquileño las que más deben destacarse y que quizás por este paso inexorable del tiempo se van perdiendo? mire, Guayaquil ha ido poco a poco proyectándose al futuro y un futuro que cada vez es más brillante tenemos el salado, las peñas, el cementerio nuestro usted va allá y encuentra obras de arte maravillosas patrimonio cultural exactamente, patrimonio cultural el edificio de la gobernación del municipio entonces Guayaquil cada día más adelante si nos adentramos un poquito más en la música que todos, todos nos hemos enamorado con algún pasillo nuestros padres, nuestros abuelos así es porque es importante recordarles a los niños a las nuevas generaciones este tipo de música que nos identifica no solo como guayaquileños sino también como ecuatorianos si es muy importante, gracias por la pregunta debemos comenzar con los niños pero los niños ¿cómo aprenden si no escuchan? y ustedes tienen que escuchar no solamente en espectáculos sino también en su propia casa perfecto ok, continuamos con la entrevista entiendo que tenemos unos minutos más porque no vamos a despedir el noticiero sin escuchar nuevamente al tenor Oyola y bueno acá también me acompañan los artistas que abrieron este noticiero engalanando estas fiestas julianas y bueno quiero conversar con el caballero hemos tenido la oportunidad también de conversar con la dama ¿cuál es su nombre amigo? Miguel Indio Miguel Indio cuéntenos esa pasión por el baile y por interpretar estas comparsas guayaquileñas ¿de dónde sale? ¿qué lo motiva? me motiva al bailar por mi querido guayaquil representación de mi ecuador entonces me motiva muchas cosas de la danza ¿usted es guayaquileño? claro ¿cuántos años tiene? yo 22 años y 8 años bailando ¿y entre los jóvenes, entre sus amigos ¿se ve esta afinidad por la música tradicional? sí, mucho las personas que están a mi alrededor o sea, compañeros también tienen el amor a la danza a la arte ecuatoriana podemos decir que se está recuperando la identidad del guayaquileño sí, bastante no la mayoría de jóvenes pero sí en pocas cantidades de jóvenes semilla en todo caso sembrada muchísimas gracias y bueno, con la instrucción del productor vamos entonces a despedir escuchando así es al tenor Oyola y por supuesto ver el baile de los compañeros lo que nos van a interpretar ya para finalizar nuestro programa es mujer costeña mujer costeña bueno, así despedimos nuestro informativo y seguimos festejando que viva guayaquil gracias tú eres la reina de mis canciones morena linda de mis amores quiero cantarte mi serenata y así brindarte todas las flores tú vas alegre por el salado por la rotonda y me enamoras y me enamoras con tu belleza con tu bonaire con tu dulzor y me enamoras con tu belleza con tu bonaire con tu dulzor mujer costeña mujer costeña dulce y gentil tú sintetizas nuestro vivir tú representas todo el sentir de esta mi tierra bella mi tierra bella que estoy aquí de esta mi tierra bella mi tierra bella que estoy aquí de esta mi tierra bella que estoy aquí de esta con tu dulzor con tu dulzor con tu dulzor con tu dulzor yo